Jaja 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 Antisocial Yo soy un antisocial Soy un antisocial Soy un antisocial Jaja Jamen yo me voy No me dices que me cuentan No me dices donde estoy En la tierra de mi puerta No te pregunte porque no me vais a tiempo No tienes por que saber Es porque desaparezco Yo soy un antisocial Soy un antisocial Soy un antisocial Soy un antisocial No quieras tanto saber, no me jodas de la mierda No me quieras entender, olvídame por un momento Volveré a aparecer cuando me lo pido al cuerpo Mientras tanto no estaré, ni para ti, ni para el resto Nadie puede controlar Mi derecho a disfrutar De sentirme antisocial De ser un antisocial No tengo por qué explicar Mi vida a los demás Nadie puede controlar Mi derecho a disfrutar De sentirme antisocial De ser un antisocial Nadie puede controlar Mi derecho a disfrutar De sentirme antisocial De ser un antisocial No tengo por qué explicar Mi vida a los demás ¡Yo soy un antisocial!